¿Cómo vas a lograr tú que los independientes se organizen en tan corto tiempo para garantizar ese plan majestuoso del que tú estás hablando? Déjame decirle, el plazo le vendría muy bien a raíz porque todo el mundo lo que le desea es lo mejor a su país. Déjame decirle, el problema de los partidos políticos es que ellos no son pragmáticos, ellos son dogmáticos. Y la acción democrática está enmarcada dentro de su cuestión socialdemócrata. Y el otro es democristiano. Y el otro es marxista, leninista. Y está cada uno dentro de sus dogmas. ¿Por qué acción democrática tiene una mayoría de gente en el país que está creyendo que acción democrática tiene razón? No, ya no está creyendo nada, la gente no come cuentos. ¿Tú no crees que acción democrática es un partido obsoleto? No lo crees. Fíjate tú qué exabrupto. Cuando acción democrática se define como un frente de clases explotadas, constituido como respuesta a una realidad histórica concreta, no por eso es un partido provisional, sino que por el contrario tendrá vigencia continua en el proceso político-social del país como para atender las metas sucesivas que la historia y la dinámica de la lucha vayan demandando. O sea, vamos adaptándonos a la situación. O sea, no tenemos metas específicas. O sea, no tenemos una política a largo plazo y algo concreto que ofrece la nación sólido en 20 años. Sino que no vamos a ir adaptando a lo que vaya saliendo. Eso es lo que dice aquí. Esto te completa simplemente el concepto de que sí, estamos frente a partidos dogmáticos que no están al día. Yo soy un hombre pragmático, humanista. Yo creo en la moralidad práctica. Yo no creo en morales abstractas porque les tengo pavor. Creo en la moralidad práctica. Soy un hombre pragmático y humanista. Si no logra triunfar en la campaña como presidente y le llaman a colaborar con el gobierno, desde un ministerio, ¿aceptaría qué cartera? Ahora, para comenzar, no se trata de que tú aceptes una cartera o no. Y mi intención no es conseguir un puesto en el gobierno, como tú comprenderás. Para comenzar hay que ver cuál es la política general de un gobierno. Hay que ver si funciona o no funciona la meritocracia dentro de un gobierno. Tú comprenderás perfectamente bien que el mejor ministro al frente de uno de esos mastodontes que son los ministerios, donde está plagado de personas incapaces en puestos importantes, no puede funcionar. Primero tienes que limpiar al ministerio. Si a mí me dan mano libre, total y absoluta, en ese ministerio, yo lo aceptaría. Pero mano libre. Ahora, ¿qué partido político hay que dar mano libre? Para empezar saco a todas las personas incapaces, aunque sean de ese partido. Vamos a empezar por ahí. Eso lo puede hacer un partido político. Como empiece a sacar a su gente incapaz y los ministerios se queda sin gente. ¿A quién presumes tú le vas a quitar más votos? ¿A Copay o a los partidos de la izquierda? No quiero quitarle votos ni a los partidos de la izquierda, ni a Copay ni a Acción Democrática. Con los votos independientes solamente me basta y me sobra para arrasar en las próximas elecciones. Es más, ¿quieres que te diga una cosa? Yo no quiero ser presidente, como quien dice, yo quiero ser torero. ¿Tú sabes por qué yo voy a ser presidente de nuestro país? Porque tengo el deber de ser presidente. Yo estoy aquí simplemente cumpliendo un deber. Yo no estoy aquí... o es que tú crees que yo voy a ser... que quiero ser presidente porque quiero serme famoso. O porque quería una buena casa. O porque quiero un buen carro. Perdóname, ya todo eso me lo gané con mi trabajo. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo que serlo. Por la sencilla razón de que el país tiene que ser manejado dentro de otros conceptos. Tiene que ser manejado estableciendo la meritocracia en el país. Tiene que ser aliviado de la partidocracia. Yo no puedo pensar que una persona valga porque tiene un carnet blanco o verde. Yo creo que una persona vale por sus conocimientos, por su capacidad, por sus merecimientos y por su competencia. Y estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Yo estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica. Y estoy simplemente dando un paso que como me definió un amigo mío, como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda tu vida. Déjame decirte algo muy claro a Luis. Luis, a mí no me interesa convencerte a ti porque tú eres acción democrática. Quédate con tu partido. A mí no me interesa convencerte a ti. No, en absoluto, no, 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 no. No, 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 eso lo irá decidiendo cada quien solo. Yo le estoy hablando a las personas como yo que no tienen compromiso con ningún partido político, que somos la mayoría de los venezolanos. Es a ellos a quienes yo le estoy hablando. Los adecos pensarán como adecos, los copellanos como copellanos. Bueno, allá ellos, pues, que se queden con sus votos. No les quiero quitar ni un voto. Otro oyente dice, ¿acaso por qué atacan a los motorizados? ¿Acaso no son hombres humildes que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para llegar a tiempo una comunicación? ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? ¿De cuándo acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley? No quiero el voto del que falta a la ley, sea motorizado o no. Ni quiero el voto de flojo, ni de orgazanes, ni de vivo. Se los regalo a los partidos políticos de esos tipos. ¿Ole va a sacar 10 votos? Ah, tú dices que el país, entonces... Yo soy Renio Tolino, yo no soy político tradicional. Y yo no acepto preguntas bobas. ¿A ese que me está diciendo que ese motorizado totalmente es bobo, sino nada es bruto. Y yo le estoy diciendo a eso que de cuándo acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley. Porque a quien yo critico es al motorizado que se come la luz de roja y no respeta la señal de tránsito y se monta a ríe de la raya y pasa por encima de las aceras. Y ese motorizado es la desgracia de los demás motorizados que sí cumplen con la ley. Luego, este motorizado no quiero su voto de ese motorizado. Eso es lo que dije. Porque no lo quiero. Yo quiero los votos de la gente que cumple con la ley y que le gusta el orden en el país. Ese es el voto que yo quiero. Y como creo que la gran mayoría de los venezolanos quiere eso, por eso es que quiero ese voto. Porque además estoy dentro de esa línea de pensamiento. Y tú me dices a mí que entonces voy a conseguir 10 votos nada más. Hágame el favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!